Muy buenas a todos y aquí empezamos otra vez con estos robots locos y la cosa es que nada más empezar ¡PAM! El certificado de la cerámica, bueno pues ya se ha completado con lo cual aquí tienes la placa conmemorativa de la cerámica ¡Perfecto! Así que nos dan una boina, ¿nos ponemos la boina? Vamos aquí, vamos a ponernos la boina Vamos ahí de boineros, ¡Ahí lo tenemos! ¡Con boina! Espera, ¿me lo veis? Sí, sí, lo veis, lo veis Es que normalmente le pego aquí y estoy yo enfrente, entonces vamos a quitarnos así ¡Eh! ¡Ahí con boina! ¿Cómo lo veis? Ahí estamos, ¿nos ponemos algo más? Venga, vamos a ir en medio de camuflaje, vamos a ir a llevar un traje verde con boina ¡Nada! Así vamos hoy Y el caso es que ha empezado un poco ahí a trompicones y tal, pero bueno, vamos a ir a la cosa Entonces, hoy tenemos de momento el horneado, ¿vale? Que para fabricar pan, para fabricar... bueno, todo lo que vimos rudimentario el otro día, ¿no? Luego tenemos el tema del ganado, ¿vale? Dice que has atrapado una vaca Bueno, seis en realidad ¿Y qué ocurre? Que no sé si os lo llegué a explicar en el episodio anterior, creo que no Pero al tener esto aquí abierto, ¿vale? Entonces el muro no conseguía cerrar del todo No me marcaba como que tuviese más ganado, ¿vale? Tenía las seis vacas y no me lo marcaba como tal Así que en el día de hoy, poquito a poco, me gustaría ir haciendo un poquito más de vacas Y para eso tengo que hacer una cosa En primer lugar, borrar una de aquí, ¿vale? Vamos a borrar una de ahí ¡Ostras! ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Mejor aún! ¡Mejor aún! Claro, pero es que sí... Se me puede liar, se me puede liar Vale, la cosa sería hacer una puerta, ¿vale? Pero se me puede liar un poco Así que la vamos a hacer a mano, no os preocupéis La hacemos a mano y este hecho, vente para acá Porque tenemos aquí... bueno, como veis estoy apilando Tengo que hacer más de esto porque es exagerado el ritmo esto que lleva El ritmo que lleva es exagerado Y esta caja... Realmente, ahora mismo, no la tengo para nada Incluso podría hacer que un bot me hiciera esto, ¿no? En plan de meter aquí tres, coger dos vacas Meterlo La preferencia es hacerlo a mano porque si no me van a hacer millones y millones de vacas Y no nos interesa De momento vamos a meter una vaquilla por aquí O sea, una vaquilla, un par de cestos de estos de heno, ¿no? O fardos de heno Vamos a coger esta vaquita Para adentro Esta vaquita Si se mueve no la pilla, ¿eh? Para adentro Ni comes Ahora, ahí lo tenemos Ahora, corriendo para afuera Entonces yo ahora cojo esta La meto aquí Cojo esta La meto aquí Y lo que hago yo ahora es sacar la pared Ponerla aquí Pero a su vez, quitar una de aquí Y coger de agua así Esto es un poco locura, pero... ¿Eh? ¿Funciona o no funciona? A tope ¡Vámonos! Ahí lo tienes Así que esta rápidamente la ponemos aquí ¡Uy! ¡Uy! Casi se nos lía Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento No, fuera Ya está Ya podéis Ya podéis seguir jugando ¿Cuántas tengo? 5 de 10 ¿Por qué? Porque no hemos puesto este muro A ver si entra la última que falta ¿Entras? Sí, entras Vale Tenemos 5 de 10 Y una vez que pongo el muro 8 de 10 Nos quedarían 2 ¿Las hacemos en un... Por ahí vamos Venga, vamos a ver que hacemos hoy Porque la verdad es que me he metido aquí directamente Y no... No lo tengo muy claro Así que voy a ir enseñando más cositas Como veis aquí el crack Con una sola comida Me ha sacado 2 corazones ¿Vale? 2 corazones de 100 wax cada uno O sea que tú esto vienes aquí ahora A ver crack Lo metemos por aquí Y son 100 max 100 wax Tal cual 100 a tope Eso es Lo trincamos Lo metemos por aquí Y otro 100 wax Ahora, mételo para adentro Otro 100 wax ¿Qué te parece? Increíble Está a punto de acabarse ¿Cómo vamos con las movidillas estas? Vamos a tope Aquí lo tenemos prácticamente todo La mampostería Necesitamos extraer más roca Con lo cual lo podemos poner con la mampostería Y luego por aquí ya tenemos casi todo lo del textil Y luego lo siguiente va a ser ya Las piezas mecánicas estas Que la rueda Y el eje rudimentario Me va a dar para hacer otras muchas cosas Pero bueno, poco a poco Que se nos acumulan Se nos acumulan El caso es que el tema de la comida Aún me falta darle un ciento ¿Vale? He hecho un par de mejores por ahí Y bueno, más o menos Ya tengo calabazas Con esto que ampliamos aquí de grande Aunque no da basto ¿Vale? Vamos a poner a otro tío Que cabe Bueno, ya lo pondré luego Es que tampoco quiero enrollar con esto Sigo, sigo pendiente de esto La verdad es que no me da tiempo a avanzar mucho Pero quería hacer algo Me apetecía grabarlo Y era como Y hay que hacer algo Así que vamos a investigar Todo lo que tenemos por aquí Esto no Gracias Esto por aquí, sí Vale, necesitábamos hacer Con cuatro paneles Y una estructura La casita de los robots ¿Vale? Que me faltaba Así que nos vamos a venir rápidamente aquí ¿Vale? Con cuatro paneles La vamos a hacer en un pispás Y vamos a meter a un par de bot ahí A ver que tal va la cosa Realmente Claro, es que una vez que coges un bot y lo metes aquí Supuestamente tienes que darle cuerda para que funcione Bueno, para que funcione Nada más que haces un bot le das cuerda Sí o sí Lo quieras mover o no Vale, hacemos dos estructuras por aquí Y esto por aquí Luego aquí también tendré que ponerle más cajas y demás Pero bueno, poco a poco Y esta pila Vale, parece que va bien Bueno, pues aquí tenemos la casa de los bots ¿Vale? Con lo cual nos vamos a poner, por ejemplo Tal que aquí ¿Vale? Nos vamos a venir para acá Y tú, crack Me vas a hacer Ahora Me vas a hacer aquí Otros cinco Y vamos a hacer la prueba Vamos a ver No sé cuántos bots tendré en total Me pone 134 Bueno, ahí vamos Ahí vamos, eh Que no es poco Vale, hazme uno rápido y sencillo De hecho ya haremos más y mejores De momento creo que me haga uno Ya tiene dos partes Vamos a por la tercera Eso es Va todo perfecto ¿Vale? Exceptuando el tema de la comida Que se nos ha quedado un poco canina Va todo perfecto Incluso las malas hierbas Tuve que poner a otro más Que cabase sacándolas Porque no me daban abasto Así que está guay Como ahora para el de las manzanas De hecho le he puesto ahora mismo Justo antes de empezar Dos cajas más Para que pueda ir acumulando más Y más y más Para poder automatizar El tema del agua Que por cierto El tema del agua Tenemos que construir Bueno, si es que tenemos Tenemos para hacer Millones y millones de cosas Vamos a poner dos ¿Vale? Porque son muchas tablas Son diez tablas Vamos a abrirnos por aquí Vale, ya la metemos Los bot ahí Que caben diez bot Vale, vamos a coger esto Vamos a hacer Dos cubitos de estos Y vamos a poner Para que nos cojan Agua dulce Que no agua salada Porque se nos lía Se nos lía la cosa ¿Vale? Estos son dos más Vale Lo ponemos por aquí Uno Dos Y ahora son varitas ¿Verdad? Cuatro varitas Esto lo hacemos fácil Vale, acabamos una Eso es Vale, vamos a hacer Un viaje de esta Vamos a meter bot Y así vamos haciendo Esto un poquito más Dinámico Como el capítulo Del dinamismo ¿O qué? Dinamismo puro y duro Vale Lo dejamos esto por aquí Y bueno, vamos a ver Ya tiene por aquí bot Claro, la cuestión es Si yo quiero cogerlo Vale Entonces yo le meto aquí No, pero cogelo, crack Ahí Mételo para adentro Vale Y nos pone que tiene un bot ¿No? No sale nada más Simplemente nos dice Que tiene bot aquí metidos Entonces yo trinco aquí este Lo dejo aquí Eso es Trincamos este Ojito ¿Dónde vas? No, no trinca el bot Eso Y te lo llevas Es que aquí más de uno, eh Aunque no lo parezca Aquí más de uno Trincamos este Y te lo llevas Vale Trincas a este Trinca, trícalo Y te lo llevas Vale Y aquí tenemos cinco ¿Vale? De hecho Hazme otros cinco Y ya iremos cogiendo Vale Entonces yo para sacar Uno de estos Vale Le voy a ir izquierdo Y lo saca Vale Pues ya está Ahora yo podría coger a uno Que menos cogiera Y me lo guardase Y ya está Y le podría poner A este crack de aquí Que menos fabricase Le quedan tres Con lo cual Sí que podría ponerlo De hecho Ahora se lo vamos a poner Vamos a dejar que termine O Bueno Que termine el bot Y le paramos Y se lo vamos a decir Y así No va a tener siempre Diez aquí metidos Vale Ahora en cuanto lo termine Vale Para Y te vamos a decir Como tienes Tres kilobytes más todavía Te podemos dar Tres órdenes Si no recuerdo mal Y esto es Que me lo vayas a hacer Hasta que se llene Esto Y para siempre ¿Vale? Vale Así que Él me va a hacer los bots Pero claro Necesito a otro Que los coja Y los guarde Entonces tú Te ha tocado Vas a ser el Guarda Bots Y lo que vas a hacer Es coger Vas a coger un bot En cuanto esté hecho Espera carajo Espera Espera que me haga uno más ¿Vale? Vamos aquí a ver Como hace uno más Venga Ahí lo tenemos Este se me iría de mover Eso es Darle cuerda Por favor Le doy yo cuerda Que tiene que venir otro Estando este al lado Tiene que venir otro ¿En serio? Eso es increíble Vale Pues lo que me vas a hacer Es Lo vas a coger Y lo vas a guardar Eso Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Su este Y para siempre Hala Hala Ya está Hala Ya tenemos la fábrica automática De bots Automatizado Con garaje Guardado Y todo ¿Se le podría poner Otra casa encima? No Vale Aquí solo se pone una casa Ok Vale Perfecto Bueno Pues ya tenemos la fábrica De bots Ya automatizada del todo A tope Con todo O sea ya es que Vamos sobrados Vamos a meter No, no Vamos a acabar Espera, espera Vente, 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 vente Ojito como han bajado Eh Las estas Claro Si me he gastado aquí No sé cuántas En un momento Y porque ahora va a hacer Un montón de bots Con lo cual Hasta que llene la casa Que va a ser con otra tanda Va a gastar también Un montón de tablas Luego enseguida se recupera No sé que no os preocupéis Una Dos Vale Ya la que nos queda La dejamos aquí Vale Dejamos por aquí Vale Con esto tenemos ya dos Con lo cual Lo que vamos a hacer es Una Llevarla Teníamos Agua dulce aquí al lado También ¿Verdad? Pues podemos aprovechar Aunque tenga que andar Un poco más Pero podemos poner Eh Uno de agua dulce aquí Vamos a coger el otro Que lo tenemos aquí Y lo vamos a poner Tal que aquí De momento Ahí ¿Vale? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a coger a los bots Vale De tirón Porque claro Ahora ya no los cojo De aquí directamente Ahora tengo que venir aquí Claro Ahora es un poco más rollo Porque no les tengo a mano Pero lo que podemos hacer Es sacarnos unos cuantos A ver A ver A ver Vente para acá Vale Ya lo han cogido Suéltalo ahí Dos Y tres Vale Con eso me vale Entonces Vente para acá Crack Para que cuando vengan estos Vale Por cierto Se me olvidó Se me olvidó Que para el tema De la cerámica Eh ¿Dónde estamos? Aquí Que nos vamos Que nos vamos No pusimos a alguien Que diese combustible ¿Vale? No pusimos a nadie Que rellenase de combustible Con lo cual Esto está parado Porque no había combustible Pero ya está He puesto a uno Que coge una madera Y la llene Cuando esto esté vacío Con lo cual Esto está a tope Y estos están todos parados Porque ya todo está lleno Así que Perfecto Vale La cosa era así No te vayas No te vayas Tú vente para acá Crack Que me despistas Bueno Entonces La cosa es la siguiente Nos cogemos A ver Esto de combustible Le puse un equipo de arcilla Que es este Vale Y ahí todo Toda la arcilla está en ese grupo amarillo A ver Tenemos este aquí Vale Y te vamos a poner Recolector De agua Dulce Se nos había olvidado Que había agua dulce Y agua salada Increíble Vale Pues tú me vas a venir Vale Crack Me vas a coger Un cubito Ya sabéis Hasta tener las manos llenas Te vas a venir aquí Y clic izquierdo Al agua fresca Profunda Agua profunda Agua sin profundir Lo que tú quieras Pero vamos Da igual Ya sé agua profunda ¿O no? Dale caña Si se moverá Esta agua profunda No, no Vamos a ver Lo que quiero es Agua fresca Dame agua fresca No me des agua profunda Que luego la liamos Vale Mejor Mejor agua fresca ¿Vale? Entonces esta agua fresca Me lo vas a hacer Hasta que se vacíen Las manos Esto para siempre Hasta que se llene Esto ya sabéis Como funciona todo Siempre Vale Ya está Ok Vale Pues guardamos el cubito Eso es Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos en el recolector De agua dulce Me vamos a poner aquí Con los recolectores Y el siguiente Lo que me va a hacer Es organizar El agua Agua Ojo Se me borra todo Agua Dulce Dulce Ahí lo tenemos Vale Con lo cual Ya va viniendo para acá Así que cogemos Uno de estos Manos llenas Esto Vale Hemos hecho Hemos dejado Medias Las prisas es lo que tiene Claro Necesito yo coger agua Si no cojo yo agua Vale Tengo esa agua fresca Entonces lo que vas a hacer Es dejarla aquí Claro Si no la dejas Aquí jugamos con la vida Vale A ver Este bucle sale Para siempre Esto es hasta que se llene Esto de aquí Para los vacías Hasta que se llene eso Pero claro Vale Vamos a hacer una cosa Este bucle aquí Este bucle aquí Este bucle aquí Este le quitamos Esto es hasta que se llene Esto Y esto es para siempre Vale Ahora si Vale Y otra cosa importante Si te quedas En parano ya Tío Si no puedes hacer esta Pasas a la siguiente Si no puedes hacer esta Pasas a la siguiente Si no puedes hacer esta Pasas a la siguiente Y así Sucesivamente Ya tienes dinero de agua Ya puedes guardarlo ¿No? Perfecto Vale Ahora veníamos Con el señor que organizaba Vale El señor que organiza Usted coge el cubo Lo rellena aquí Ojito Bueno este solo tenía un uso Con lo cual Hasta Una vez Si es que tampoco Vamos a poner una vez El rollo de ponerle una vez Es porque el cubo Solo tiene un uso ¿Vale? Lo rellenas Y lo vacías Pero luego la jardinera Que ya os lo enseñaré otro día La jardinera si que tiene varios usos Entonces eso es hasta que se llene el inventario Y cosas así Pero de momento lo centramos en eso Lo coges Lo llenas Tenemos ya el agua fresca Así que lo vamos a llevar Tal que aquí ¿Vale? Hazte el caminito ahí rapidito Por favor Que tenemos muchas cosas que hacer Y hoy no nos va a dar tiempo A nada Así que venga Dale cañita Tenemos el agua del mar Que nunca se sabe Y el agua fresca Vale Todo esto Me lo vas a hacer Estoy pensando Bueno Hasta tener las manos vacías Una vez Me lo haces una vez Y ya está Esto lo sacamos Esto lo sacamos Y esto es Hasta Tener las manos vacías ¿Vale? Esto lo vas a hacer Hasta que se te acabe el cubo Una vez que se te acabe el cubo Pasas aquí Todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene El de agua fresca Y para siempre Y a la vez que el otro Si no puedes hacer una cosa Pasa a la siguiente Si no a la siguiente Por si acaso Te atrancas A correr Si señor Ahí los tenemos Como corren Ya para todas sus cosas Vale Pues ya está Todo perfecto ¿Vale? A partir de ahora Con lentitud Pero seguridad No van a ir llenando El agua fresca Que va a ir a tope Ahora ya vamos a tener Agua fresquita Para poder rellenar Los dos de agua Que nos requiere aquí Así que en próximos capítulos Tendremos ya nuestra cosecha ¿Cómo va esto? 2.360 De 2.500 ¡Uh! Vamos a tope Vale Como veis aquí Esto va fluyendo Necesitamos a otro más Que haga palitas Y demás Vale Por aquí Espérate Vamos a Claro Es que Tengo muchos cubos Tengo muchas cosas Déjamelo por aquí Déjame el cubo aquí Mira aquí al lado Vale Deja esto ahí Aquí tengo un cubo de cada Aquí tengo otro Vale Esto ya Lo seguiremos deshaciendo De todo ello Vale Ahora vente por aquí Porque vamos a quitar Un murete De estos Vale Vente por aquí Vente por aquí De hecho si os fijáis A la que he quitado Y he puesto el muro Se ha puesto de otro color Pero bueno Ya cambiará No pasa nada Vale Dejamos Dejamos Eso es Voy a hacer No es que no No puedo hacerlo Es que iba a dejar aquí Para luego meterlo directamente Pero es que si no La vaca se lo come Con lo cual No dejamos nada Así que volvemos a poner El murete en su sitio Eso es Quitamos este De aquí De aquí Y venimos a por una vaca Vale Tanto la vaquita Ya grandecitas Ojito Ojito Como vamos de vacas Ocho Vale Necesitamos Hacer dos más Vale Hacemos las dos más Yo creo que nos da tiempo Y acabamos también Con el ganado Vamos a hacer una cosa Cogemos una Cogemos la otra Cerramos por aquí Ya sabéis que quitamos Una por aquí Una Dos Y tres Cerramos Quitamos Ahora deberían de pasar Y con esto ya De hecho Usar ya A ver que lo ponemos A ver ¿Pasáis o no pasáis? ¿Os tengo que meter yo Para adentro o no? Venga Verás como van a pasar Verás como van a pasar Ponte 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 aquí Mira como hay Todas las vacas Todas las vacas van a ir ahora A saco Venga Hombre Pasad Mira aquí hierbita fresca Venga Una Dos Al final tengo que ir yo Por ellas Vale Bien 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 Y ahora ya cerramos aquí Con lo cual Tenemos el ganado Completado Si señor Si señor Si señor Es que vamos a tope Vamos a tope La finca de lácteos Uy Que nos da Variante de motor De bot Uy Para hacer más Otra variante Totalmente distinto Si otra variante Ole 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 Aquí tienes la placa Conmemorativa De la ganadería Ganado Ahí estamos Mira con guardancitos Y todo Como me quieren Por darle aquí Festival Esto Es que vamos Vamos a tope Esto Y esto No paran No paran Le voy a poner aquí de 100 Porque estos no paran De todo Vale El caso es que ya tenemos A todo funcionando perfectamente Vamos a ver Las nuevas mejoras Vamos a venirnos aquí Todavía estoy pendiente De hacer un montón De cacharros De estos Para poder Es que claro Ampliar un cacharro De estos Os lo recuerdo Que es Poner uno normal Ese normal Ampliarlo Que nos pedía Un montón de materiales Mira aquí tenemos Ojo Quieto 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 Bandido Vale aquí lo tenemos Todas las posiciones Estos son los tres nuevos Que tenemos Tabla vara Tronco Tabla vara Que se hacen todos Super fáciles Pero claro Necesitamos mesas Ampliadas Ojito con eso Mesas ampliadas Que claro Tú te vienes aquí Y dices Vale yo me Vengo Esperate Era aquí Vale Y tú te haces una mesa De estas Una mesa de estas Son cuatro trongos Ocho tablas Y para Pero es que luego tienes Que mejorarlas Y es que Ojito Ojito con la mejora Porque si recordáis Había bastantes Bastantes cosillas Para la mejora Mejorarla Son cuatro troncos Ocho paneles Y seis estructuras Y seis estructuras Sobre todo los paneles Que es lo que más cuesta Y de eso Ojo Vale acabamos de terminar De Madre mía Su gegasa Es un sombrerito Vale acabamos de La toga La túnica Y el poncho El poncho hay con cadenas Y todo Ojito que somos chupos Vale los hilos Los algodones La estación De ropa rudimentaria El torno Bueno 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 Es que si nos vienen Si nos vienen Vale pues ya que estamos aquí Ojo Vale aquí tenemos esto Tenemos esto Y de aquí Tenemos esto Con engranajes Manivelas Todo bueno Es que ya se viene la cosa Ultra chunga Vale pues por aquí Lo siguiente que tenemos Para esto Y necesitamos un Engranaje rudimentario Al cual voy a ir cogiendo ya Y lo dejamos Vale si no no Lo dejamos aquí Tal cual Pues lo dejamos viendo Nuestras vaquitas Porque aquí las tenéis ya Eh A las vaquitas A las diez vaquitas Seguramente En este trozo de aquí Vale En este cuadrado de aquí Pondré a los pollos Y incluso puedo hacer Como si alrededor La zona de Bueno ya lo veremos Ya lo veremos Ya os lo pondré Porque todo esto Lo tenemos como muy rudimentario Muy metido aquí Pero en cuanto tenga Un poquito de tiempo Y le puedo echar Un poquito de De tiempo a esto Voy a gestionarlo Todo bien Voy a delimitar las zonas Las voy a poner Con sus vallitas Sus cositas Y va a quedar todo Monísimo ¿Por qué? Pues porque yo lo hago Y punto Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo más Adiós Chao Lo que hemos crecido Increíble Gracias por ver el video